Y se presenta en Yo Soy Nicola Divari Yo Soy Nicola Divari Quizá ya no eres tú La jovencita de la mirada azul Silencio entre los dos Quisiera hablarte pero te vas Y sin embargo hasta ayer Me llamaste amor Tú en tus pensamientos Hoy ya no me tienes más Curso segundo, ven Aquí empezó nuestro amor que terminó Liza ya no eres tú La jovencita de azul mira La primavera ha pasado Quien sabe la vida Comience así Amor que viene del viento Se va para siempre y no vuelve más Liza ya no eres tú Hay fuego en su mirar Hay fuego en su mirar Y una ternura que no he de hallar Y sin embargo hasta ayer No dice no hayуры en su mirar Me llamaste amor Tú en tus pensamientos Oh ya no me tienes más Curso segundo, ve, aquí empezó nuestro amor que terminó Lisa ya no eres tú, la jovencita de asumirá La primavera ha pasado, quién sabe la vida Comience así, amor que viene del viento Se va para siempre y no vuelve más Lisa ya no eres tú Muy bien, el señor Luis Vázquez, Nicola de Ibarri Más o menos en qué año Nicola de Ibarri tenía este peinado? Más o menos en el 70, 72 por ahí En los 70, está muy bien Estamos con la música setentera de Nicola de Ibarri Y ahora vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado ¿Preparado? Sí Muy bien, vamos a comenzar con el señor Fernando Armas Adelante Fernando ¿Y cómo está el chivolo Nicola de Ibarri? ¿Está bien? ¿Usted se siente bien? ¿Contento? ¿Se le ve muy juvenil? Sí Creo que ese debe ser su look, maestro Yo creo que sí Sí Me encanta porque hasta la voz cuando habla La tiene muy parecida a Nicola de Ibarri Esa voz como que estuviera congestionado Así es la voz del original Efectivamente Yo lo que... Sí, quería decir algo Sí, quería decir algo Que el viernes lo escuché en vivo Ya con sus años Pero la calidad lo queda Ah, efectivamente El estilo, sí Quedó la calidad Efectivamente Se fue a ver el concierto de Nicola de Ibarri Y seguramente que está usted ahí Más metido en el personaje Creo que hay que ensayar siempre Todas las canciones, maestro Porque aquí va a haber Nicola de Ibarri para rato Así que tiene que aprendérsela todas Igual que... Y que las cante tan igual como el original Muchísimas gracias, Fernando Mari Carmen La escuchamos Me gustó mucho Vocalmente muy bien, preciso Lo que sí siento es que físicamente Hay un poco de inseguridad Corporal en el escenario Hay que compararse con más firmeza Con tranquilidad Y sentir esa confianza también Dentro del escenario Por lo demás Me encantó la voz Muy bien Está ahí usted muy parecido Con el personaje Físicamente también Muy bien A seguir trabajando Muchísimas gracias Mari Carmen Con el señor Ricardo Morán Su opinión Por favor En primer lugar Para mí es sorprenderte Verlo Bueno, sorprendente Verlo caracterizado de esta forma Creo que el equipo de caracterización Ahí con Amparito Jara a la cabeza Más Christian y Raisa Están haciendo un excelente trabajo Este... La verdad Me sorprendió Me sorprendió Muy parecido al video de referencia Muy bien cantado también Ha estado muy bien interpretada la canción A mí me parece que para que la voz se parezca más Todavía le falta un poco de nasalidad Tiene que trabajar ahí un poco de nasalidad Le ha faltado un poco de apoyo De aire en algunos momentos Y trate de ligar más las palabras Antes que cortarlas Y aquí hay otro tema Que yo quisiera tocar brevemente Si me permiten El... Esta... Señor Luis Vázquez Esta no era la canción Que a usted le tocaba cantar el día de hoy ¿Es verdad? Sí, es verdad ¿Puede explicarnos por qué? ¿Por qué pidió al equipo de producción Cantar una canción Que le tocaba más adelante En vez de tocar... De cantar la canción que le tocaba? Bueno, sentí que la pista No estaba... Estaba muy... Muy rápida O sea, había un tiempo Que me podría hacer perder El compás El tiempo de la canción Ok Y menos mal Agradezco al... Al equipo de producción Que me permitió cambiar la canción Bueno Muchas gracias No... No vayamos tan rápido No empecemos a agradecer tan rápido Porque el equipo de producción Tiene cosas que decirle a usted Eh... En realidad no es tan... No es tan sencillo Que un participante en Yo Soy Pueda venir y cambiar la canción Que se ha acordado Eso proviene de un acuerdo Con los profesores de canto Que tienen que haber hecho una intervención Para hacerlo Y yo quisiera... En este momento tengo aquí A la profesora que estuvo con usted El día del ensayo Que es Andrea de Martis Y... Y quisiera saber Andrea ¿Qué fue lo que pasó El día de ese ensayo? Que fue hace cerca de 10 días Eh... Por lo cual ha habido problemas Con la pista original El señor Nicolás No vino a su primera clase ¿Te acuerdas? Que no viniste Y vino a su segunda clase Y pasamos la primera canción Porque esa fue la que estaba en el USB Y la segunda canción nunca la pasamos Y ha habido un tema de confusión El señor no practicó la canción Entonces por eso ha pedido el cambio ¿No? Entonces yo creo que eso sucede Cuando los alumnos no vienen a clase Que es exactamente el tema Que voy a tocar ahora No podemos argumentar Que la pista está mal hecha Si no le he dado a la clase El tiempo que se merece Eh... En la segunda clase Estuvo menos de 15 minutos Lo mismo en la tercera clase No ha venido a clase A la clase de canto De la tercera canción Clase de expresión corporal De tercera canción no vino Expresión corporal 4 Tampoco ha venido Entonces eh... No podemos argumentar Frente al equipo de producción Que hay problemas de pista Y que pedir que nos cambien Las canciones a nuestro antojo Si en principio La falta de asistencia es nuestra Y lo digo para todos Los participantes de Yo Soy Aquí las reglas se respetan Aquí se ordena Usted ha cantado esta canción El día de hoy Lo he hecho bastante bien Lo felicito Pero me sirve a mí como ejemplo Para decirles a todos lo siguiente Hay una escuela Hay unos profesores Que merecen todo el respeto Que los esperan En la hora en la que se quedó Y que los esperan Solo 15 o 20 minutos Y si no vienen Pierden la clase Y por esa razón No vamos a empezar a cambiar Las canciones a los participantes Nada más Muchísimas gracias Señores del jurado Le pido que por favor Tome asiento Con sus compañeros Bienvenidos a los participantes Bienvenidos a los participantes ¡Gracias!